El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer los avances de la cartera en el diálogo regional de política sobre inclusión étnica y racial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Tuvo un papel muy importante la plataforma sobre pueblos locales, comunidades indígenas y comunidades étnicas. Y además de eso la plataforma sobre género, la inclusión es muy importante porque hay todo un tema de equidad en la conservación y que debe incluir la gente. Y es que precisamente hablando de inclusión en un país donde tenemos tanta diversidad, la cartera ambiental quiso implementar en su estrategia de comunicación interna la inclusión de los diferentes grupos étnicos o raciales. Yo le digo sin temer a equivocarme que este es el Ministerio de la Inclusión, nosotros tenemos un número supremamente importante de mujeres en cargos de liderazgo. También tenemos un grupo muy importante de funcionarios que vienen de la provincia, de la región, de comunidades campesinas. Y un número muy importante de funcionarios y funcionarias que vienen de comunidades étnicas, comunidades indígenas y comunidades negras afrocolombianas. Para ello crearon un logo en donde se pueden identificar las diferentes comunidades que hacen posible todo lo que sucede en el Ministerio de Ambiente, involucrando a la comunidad LGBTI, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, comunidades negras o afrodescendientes e indígenas. Hoy usted entra al Ministerio de Ambiente y es un ministerio que refleja esta diversidad. Y por medio del eslogan la diversidad nos conecta, el Ministerio Ambiental busca conectar la diversidad con la biodiversidad.